¡Alegría! 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 años que las mozas del auditorio, las balancias aquella alegoria y que las cantan con la bolilla en la mano. Hoy las cosas se modificaron porque el auditorio también es diferente. Nos estamos inaugurando hoy este nuevo auditorio, en uno de los estúdios, tenemos ocho estúdios aquí en Ianguera y estamos inaugurando este auditorio. Entonces, en esta inauguración estamos recibiendo caravanas, como hacíamos siempre, sólo las caravanas, yo no sé qué son las que están en el auditorio, pero parece que hay una caravana que vio da Vila Guayanazes, ¿es eso? ¿Cuál es la otra, Roque? Vila Albertina, Albertina, Vila Marieta, Vila Marieta, Jardín São Nicolau. Pero es la inauguración de un nuevo auditorio, es un nuevo estudio y quiero dividir esta mi alegría con todos ustedes que vieran, más una vez, me ayudar a hacer el programa Silvio Santos. Después de muchos años, no sé cuántos, más de 10 años, estávamos en el teatro, en Carandiru, cerca de la Vila Guilherme, y ahora estamos aquí en el complexo, aquí en el CDT, en el centro de televisión, y estamos con instalaciones, ¿qué parece, o que parece a ustedes, las nuestras instalaciones, fueron bien tratadas? No, pueden hablar la verdad, ustedes, porque ustedes están inaugurando este auditorio, ustedes y es claro que muchas de ustedes ya vieran, ya fueron, algunas de ustedes ya estuvieron en el teatro, ¿no estuvieron o no? Y quien está vindo aquí, bueno, hoy es la primera vez que todas están vindo aquí? ¿Es la primera vez? Y cuál es la diferencia, es mejor en el teatro o es mejor aquí, pueden hablar la verdad. Estoy muy contento, es claro, en inaugurar este auditorio, yo, el Gugu y el Celso Portioli, vamos trabajar no solo en este auditorio, pero también en los otros estúdios, pero quiero que ustedes todas que están vindo aquí hoy, que ustedes sejam pé quente, que ustedes nos tragan y nos deem el mismo apoyo que ustedes nos deran durante todos estos años en que estivemos en el teatro, la, la de Caradiru, entonces a ustedes caravanas que más una vez están colaborando conmigo, con el Gugu, con el Portioli, a todos ustedes el mi abrazo y a ustedes de casa, claro que ustedes no van a sentir una diferencia ninguna, porque a nuestra imagen es la misma, las nuestras cámaras fueron modificadas, son cámaras de última generación, pero yo tengo la impresión que el Chico Santos continúa siempre más bonito, siempre más. Los feios del programa son el Gugu y el Celso Portioli, pero un gran abrazo a todos ustedes de casa y un buen domingo, son los meus sinceros votos, bien ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora, y ahora yo voy a comenzar preguntando, ¿quem que es una Telecena? Página do Silvio Santos Ponto Com Página do Silvio Santos Ponto Com Página do Silvio Santos Ponto Com